No comiences a besar porque si empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Los primeros piden más y otros le siguen atrás Y no cuentes porque pierden la cabeza No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el seso Y le dicen con fervor, vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquita Tus labios rotos como cerezas Quiero olivar de tus labios miles de amores y de tu hernezas Quiero probar de tu boca el dulce jugo de las cerezas Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión El Huerito Music Tu amor, tu amor, cerezas Quiero olivar de tus labios miles de amores y de ternezas Quiero olivar de tus labios miles de amores y de ternezas Tus besos son mi alegría Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Tus amores far fi Chiquita Bueno, recorde nuestro flere Curesel Con Amores Com Cuatro Un Un Son Cuatro Cam